Regálate ahora un momento tranquilo. Toma varias respiraciones conscientes, suaves y profundas. Eleva tu atención a la Divina Presencia Allá, tu propio Ser Divino. Que se encuentra sobre ti y que constantemente emite una corriente de luz. Que puedes ver como un río luminoso entrando por la parte superior de tu cabeza, por tu chacra coronaria. Sigue el recorrido de este río de millones de electrones puros, brillantes y felices. Entrando a ti como aguas cristalinas y cantarinas y llegando hasta el centro de tu pecho. Donde de nuevo se elevan como una llama triple. Puedes entrenarte para contemplar la luz descendiendo desde la presencia. Al interior de tu corazón. Y después volviendo a ascender hasta tu cerebro. Mantente en este estado contemplativo y de gracia escuchante. Y presta ahora oído a las indicaciones de tu presencia.